¿Está como lo puede llamar? Claro, claro. Trabajito de carne y este... ¿Por qué? Este es el trueno, va a poner al remate de... ¿Que trae? Aquí, buenos días. Solito, Carlos de Buenos Aires. Bien. De la tribuje de su temperatura. 1, 2, 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uno, veintidós, cuatro, doce, tres. Mucho, ¿no? Ya 900, ¿no? Sí.